¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Aquí lo vas a tomar! ¡Venga! Así, 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 así Otra masa Arcalímpico es tu camarita Arcalímpico es tu camarita Permiso de que así se reirá tu espada Permiso de que así se reirá tu espada Arcalímpico es tu camarita Arcalímpico es tu camarita Permiso de que así se reirá tu espada Permiso de que así se reirá tu espada ¡Ese día! ¡Vamos a dormir! ¡Sígame, dígame! ¡Vamos, vamos! ¡Muchachos! ¡Por favor, dígame, por favor! ¡Gracias! 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 Ya no me falta ¡Ay! Que no me falta más tú De cualquier lugar De la vida de mi vida ¡Ya no me falta! ¡Uy! 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 Ya pa' se pido a rezar ¡Ya pa' se pido a jambar! Eso es lo que me da ¿Qué es lo que me da? ¿Qué crees tú? ¿Qué pensabas tú? ¿Qué alcanza a ti a rezar? ¿Qué alcanza a ti a llorar? Eso es lo que me da ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Ah, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!